Una tarde muy agradable para el fútbol estaba por comenzar ¿Qué tal amigos de Soy Fiera? Yo soy José Saucedo Y estoy con mi amigo Daniel Martínez, el famosísimo Daniel Martínez del periódico AM Hoy juega el León contra el Monarcas Allá a lo lejos, los jugadores se encontraban calentando Mientras tanto, la fiera volvía a su casa pero ahora de rosa Aunque la entrada comenzó un poco floja Y lo que parecía un partido esperanzador para la fiera Nadie se esperaba lo que iba a suceder Arrancaba el partido y los locos de arriba ya cantaban para alentar a los verdes En la cancha se estaba poniendo bueno Pero bueno para dormir, ya que varios aficionados ya se notaban aburridos Por otro lado, la belleza esmeralda Esa que no falta cada 15 días se tomaba selfies Porque si no hay foto no cuenta Comenzaba el segundo tiempo Y con ello, el primer gol de los michoacanos al minuto 68 El León no podía quedarse atrás Y buscó varias veces el marco rival pero sin fortuna Los hinchas que hicieron el viaje estaban felices porque su equipo iba ganando Mientras tanto, los de León ya estaban desesperados Hasta que Walter González llegó al minuto 86 y marcaría el 1x1 Minuto 88 ¿La fiera se va a quedar con el empa? León 1 Monarcas 2 Monarcas 2 Gracias por ver el video